Amigos de Proyecto K, bienvenidos a este especial que tenemos desde Capilla de Guadalupe, Jalisco. Un especial donde le tendremos las bellezas naturales y arquitectónicas de este municipio, dignos de admirar. Por supuesto, estamos hablando de Capilla de Guadalupe. Bienvenidos. Continuamos en Cultura y Tradición, Esencia de Nuestras Raíces. Y qué mejor que el señor Mario Humberto Martín Navarro para que nos hable acerca de las raíces de Capilla de Guadalupe. Buenas tardes, señor Humberto. Es un placer estar con ustedes. Fíjate que se ha levantado mucha polémica sobre la fundación de Capilla de Guadalupe. Si es que Antonio de Aceves realmente se cayó del caballo, que si fue una revelación, que si la víbora asustó al caballo. Pero vamos a los documentos. Me encontré por fin un documento donde dice que Capilla de Guadalupe se bendijo la primera capilla el 11 de diciembre de 1823. Que yo como cronista puedo decir que esa es la fundación de Capilla de Guadalupe para que todos los capillenses la conozcamos. 11 de diciembre de 1823. Continuamos con más con el señor cronista de Capilla de Guadalupe, el señor Mario Humberto Martín Navarro. Y ahora nos encontramos en el interior de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se encuentra el escudo representativo de esta población. Este escudo se encuentra aquí y dice arriba, ángel tutelar de la parroquia. Pero sin embargo el ángel tutelar de la parroquia es el ángel custodio de esta población. Si te fijas, en el centro tiene la cruz, sí, y si nos vamos hacia abajo, ahí está la Virgen de Guadalupe y el templo dedicado a ella. Y luego tiene los colores naranja y amarillo, que son los de la bandera de España, que simboliza que esta población fue fundada por descendientes de españoles. Al centro está el escudo de Jalisco, estado al que pertenece esta población. A un costado está el Cerro Gordo, ya que este pueblo fue fundado a sus faldas del Cerro Gordo. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Esto es Proyecto K. Cultura y Tradición, esencia de nuestras raíces. ¡Gracias!